¿Estás escuchando? 3, 2, 1 ¡Tiempo! Hágame la ronda, espérate huevo largo con huevo de anaconda Ahora me toca improvisar Tú sabes que yo soy duro, yo soy especial Espérate tranquilo Pero no eres un delincuente, déjeme improvisar Calvo, que usted no es este Ey, demente Diablo, que frente Yo nunca sabes Tranquilo, de verdad, yo tengo la llave Tú sabes porque nunca sabes Dios mío, por favor, me quedo un ching de agua Que hoy no se me acabe Que hoy no se te acabe Pero no eres rapero, el problema a tu estilo Se gastó primero, así que después de esta No te salvas, tiene el cerquillo atrás de la nuca Aparte de tener calva Ey, aparte de la calva Yo improviso y ni qué, que de esta No te salvas, nos vemos ahorita Y nos vemos ahora, yo pensaba que era la yerdan Y esos son los dos Miren, en verdad, yo sé que tú eres un delincuente No le pare de repente En verdad, tú eres buena gente Tú no eres doble cara, porque siempre Tú dices tú de frente Bueno, bueno, tranquilo, soy delguero Ya yo estoy asustado, me tocó mal rapero Pero no le pare, de verdad, yo no soy los mineros Este se parece al de Bocú, tú no eres el doctor maquijero Sí, el doctor maquijero El doctor maquijero, el que te hace lo invento con la yema en tu trasero En verdad, en tu trasero Pero tranquilo, espérate que yo soy Sangrito Ferro No, usted es frentero Y tengo montura Y es solentico ¿Tú trabajas en soldadura? Sí, el trabaja en soldadura Pa' pintarte esa frenta y tiene pintura Yo, yo, yo Dice, dice, tírame el beat en el beat Oye, yo no lo escucho Tranquilo, estoy burlao Espérate, yo estoy desacatado De verdad, yo te digo guau El trabaja en soldadura Porque tu mamá está de barata Tiene el soto fidao No le hable yo fidao Que en esto yo sí me encapucho Con ustedes lo mato sin lucha Yo nunca lo alucho Yo lo mato por novato Y después los pies los serrucho Perdieron del mismo equipo El liceíte y aguilucho Es verdad y aguilucho Es verdad y aguilucho Pero tranquilo Dice, hay que buscar Yo me alucho Yo soy yo en la para Eso te dice un raro Eso tiene lo que parecen Son dos empanadas ¿A qué tú te metiste? ¿A qué? ¿Qué tú hiciste? Yo no entiendo Hablándome de esos chistes ¿Por qué tú no te vas Por donde mismo viniste? No Eso es vieja escuela Pero déjame improvisar Este no es papucho Él te dijo a ti Dice, el nariz de ferrucho Nariz de pistola Y nariz de cartucho Nariz de cartucho Nariz de cartucho ¿Tú sabes cómo es que yo me encapucho? Claro que yo me encapucho Usted debió de venir con gorra Usted como que no sabe mucho Yo no sé mucho pero sin improvisar Lo que pasa es que el beat Está por ahí atrás Espérate tranquilo Que yo te almo tu alboroto Caco de ñema Y boca de... Toto Pero tú eres un cabrón Campeón Tú estás haciendo un dúo con Jimmy Neutron Es un cabrón Es un cabrón Y tiene un cabrón Y tiene un cabrón Los dientes para atrás Y te ves que eres lambón En verdad yo soy lambón Pero no te pases Espérate con eso Yo puedo hacer un lambón Un tipo así diablo Eso no se hace Pero hazme un probifá Nariz de funda de hace El profesor le enseña Lo mejor dale clase Que me des clase Este es Goku Pero tranquilo Con la U Yo te escribo con la U Que en YouTube te ves heavy Y en persona Lo que viste es el Camus Yo he visto Camus Pero tú estás viendo el flow que tienes tú Pero tú sabes me quité Tenemos que buscar otra gente Porque cuenta la frente Tú un dos pa' tres Es verdad Es un dos pa' tres Pero no te vayas mamagüevo Llegale que lo que es Tranquilo dime a ver Tranquilo dime a ver Y ese puñuelo Vini pa'le Que tranquilo dime a ver Tienes la frente más ancha Que la tapa de un V3 No hay ví Y esa recorta que tiene usted No hay ví Esa trenza tan apretada Eso se ve Mira yo yo no Como que la trenza Como que agarran una jipeta Y te pegan una defensa En verdad una defensa Y tú no tienes género Si te dice que fue a ti Lo que es una ofensa En verdad Lo que es una ofensa Pero tranquilo Que yo lo que tengo es trenza Tranquilo que yo estoy encartuchado Este con los dientes pa'lante Lo que parece es un catrembalado Tranquilo mi hermanado Que yo estoy desacatado Cállate la boca Buen mamagüevo Espreñao Tú eres de lo duro Y tú eres un alocao Tú eres un mamagüevo Y yo estoy un maricón de lao Y están los serios Y los delincuentes Míralo aquí El baile de la frente Fuerte un brazo Con el baile de la frente Y te lo dije de frente Es verdad Me lo dije de frente Pero tranquilo que yo estoy En otro continente Es verdad que yo se ensurro Pa' jalarte a esos dientes Hay que ponerte un freno De lo que le ponen a los burros Tú sabes pa' jalarlo pa' atrás Pero déjame hablar buen hijo de tu mamá Que no ha terminado Y que es lo que tú dices Un desgraciado Mira Pa' los dientes hay breakers Pa' los dientes hay breakers Y pa' los luchadores Le tengo mis huevos Como el Undertaker Como el Undertaker Le da con esa frente en la pared Y desintegra todos los breakers En verdad todos los breakers Pero tranquilo Ellos de los leikers Pero tranquilo Y están burlados Y eso era mi hermano Es que todos los días Él ha brechado No, no Yo no he brechado Déjame solo Pero espérate compadre Le paso el rolo ¿Dónde está el cacón? Porque te lo imploro Tú eres mamalota Encantando Que tu hubo te dejo solo En verdad me dejo solo En verdad Que yo me desprende De lo que Esto es guadiaboso Te veo Te veo Y Te veo ¡Suscríbete al canal!